¿Qué cambió en mí la visión de cómo hacer las cosas? De los avances a los que podemos lograr, de lo que podemos obtener y de que si todos estamos capacitados y todos nos unimos como una fuerza de trabajo vamos a lograr muchas cosas como país y no solo como institución también. Gracias por ver el video.